María Fernanda Cabal criticó a Gustavo Bolívar por tildar de ampón a Almedo López, pero antes de la social. Las revelaciones de Almedo López sobre el escándalo de corrupción de la UNGND provocó que la senadora del Centro Democrático recordara la amistad entre el exfuncionario y el presidente Petro. En medio del escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para una gestión de riesgo de desastres UNGND, se han revelado detalles sobre la manera en que se produjeron presuntos desvíos de fondos en varias contrataciones de la entidad. Este caso provocó una serie de reacciones y declaraciones por parte de figuras políticas de diferentes sectores. Una de las voces que se se fue la de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, que usó sus redes sociales para comentar sobre las declaraciones del director del Departamento de Prosperidad Social DPS Gustavo Bolívar, ex senador y uno de los allegados al presidente Gustavo Petro. Todo comenzó cuando Almedo López, exdirector de la UNGND, dio declaraciones ante la Corte Suprema de Justicia, a las que tuvo acceso a Noticias Caracol, en las que indicó a varios funcionarios del gobierno nacional en un entramado de corrupción. Según López, se orquestaron reuniones en la Presidencia de la República, en el Ministerio de Hacienda y en su propia oficina, donde recibió órdenes de altos funcionarios para manipular y adjudicar contratos a cumplicistas a cambio de votos a favor de los proyectos del gobierno. Y las acusaciones detallan que Bonilla respondió un artículo en el Congreso que destinaba 200.000 millones de pesos adicionales a la unidad, al modificar un proyecto inicial presentado por su predecesor, el ex-virus por pose Antonio Can. Esto habría ocurrido durante la tramitación del proyecto de ley de la adición presupuestal en junio de 2023. Según López, estas acciones fueron las declaraciones de López también incluyeron acusaciones graves sobre el supuesto direccionamiento de contratos para financiar al Ejército de Liberación Nacional , lo que, según él, pondría en riesgo la paz total promovida por el presidente Gustavo Pérez. Frente a estas revelaciones, Gustavo Bolívar manifestó en sus redes sociales la necesidad de investigar las acusaciones de López, especialmente las que involucran al ministro Hacienda Ricardo Bonilla. El director de Prosperidad Social destacó la integridad y ética del jefe de cartera al afirmar que si los hechos demostraran lo contrario, el libro se retractaría de sus palabras. Hay que investigar cada declaración del Congreso de los fanfones nueve morgues, que caiga el que tenga que caer. Pero hay una que no cabe en mi cabeza, la participación del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla en el entramado de Colin Tray. A lo largo de esta carrera, el ministro Bonilla ha demostrado ser el nombre íntegre, ética. Si los hechos dicen lo contrario, me tendré que detectar, pero quienes no conocemos sabemos de su honestidad, sin precio, escribió Bolívar en la red social X. Al de este mensaje, María Fernanda Cabal no tardó en responder al señalán lo que consideró una contradicción en la postura de Bolívar. La senadora recogió la cercanía que existía entre Osmeo López y el gobierno de Betel, al destacar que hace unos meses el rey director de la UNED era considerado un aliado por parte del oficialismo. Ampón ahora, hace unos meses era socio de causa de ustedes en el gobierno y mejor amigo de su jefe. No lo olvide, escribió Cabal, acompañando su comentario con una fotografía antigua en la que se ve a López junto al presidente Beto. El mensaje de la senadora captó en la atención de la plataforma social donde varios usuarios expresaron su apoyo a sus palabras. Destacaron que si el presidente Beto nombró a Osmeo López en el cargo, ahora resulta por placer que lo llamen Ampón. Sin embargo, los seguidores del gobierno destacaron que no es culpa del presidente, ya que según los implicados, él no estaba al licitando los hechos.